Aquí voy ingresando a la parte del Cerro de la Bufa Este es el monumento para la parte posterior Donde están los grandes héroes de la revolución Aquí atrás Voy caminando rumbo a lo que es el teleférico Esta es la iglesia que está arriba del Cerro de la Bufa Aquí están los grandes héroes de la revolución Estos son muy interesantes Estos son muy interesantes